El vuelo parte en menos de 20 minutos y todos los pasajeros ya embarcaron. ¿El perro la marcó? Se quedó ahí, viejo. ¿24T? Sí. ¿Cómo están? ¿Todo va bien? Hola. Sí, todo bien. Encantado. Somos de la aduana. ¿Podemos subir a bordo? Sí. ¿Qué sucede? Un minuto, con permiso. Permiso. Ahí hago mal. ¿Qué está pasando? Permiso. Buenas noches. Hola. Su pasaporte, por favor. ¿Viajas sola? Sí, señor. ¿No hay nadie más contigo? No. Tienes que venir con nosotros para revisar tu equipaje, ¿sí? Por favor. Espero que no demore el vuelo. Yo estoy lista para irme. No quisiera sufrir algo como esto. Muchas gracias. De nada, no hay problema. Luego de que el perro identificara una maleta sospechosa, los auditores de Hacienda van a interrogar a la dueña del equipaje. Buenas noches. Su pasaporte, por favor. ¿Te hagas sola? Sí, señor. ¿No viene nadie más contigo? No. Tienes que venir con nosotros para revisar tu equipaje, ¿sí? Por favor. Espero que no demore el vuelo. Yo estoy lista para irme. No quisiera sufrir algo como esto. Muchas gracias. De nada, no hay problema. Bueno, ahora vamos a la aduana para revisar tu equipaje, ¿de acuerdo? Sí. ¿Vas a Sudán, o es así? Así es. ¿Sudán? ¿Es la primera vez que viajas allá? Sí. Sí. ¿Y por cuánto tiempo te quedarás allá? Voy una semana. ¿Una semana? ¿Y para qué? ¿Turismo, trabajo? Sí, turismo. ¿Turismo solamente? Sí. ¿Y por qué elegiste Sudán del Sur? Ah, porque conocí una persona y... ¿Una persona? ¿De dónde es? ¿Venezolano, brasileño? Es mi novio. ¿Tienes una relación, un novio? Sí. ¿Es de allí? No, no, no es de allí. Él ha venido aquí. Ah, pero él es de Sudán o de Venezuela. De Sudán. De Sudán, bien. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Lo olvidaste? ¿Cómo? Luis. ¿Luis? Lo que pasa es que yo lo conozco así. Luis. ¿Es de Sudán y se llama Luis? No, yo lo llamo así. Ah, pero tú no sabes su nombre. No, él habla otro idioma y yo... Ah, bien. ¿Y cómo hablan entre ustedes? ¿Ah? ¿En qué idioma hablan? Con un traductor. Ah, con un traductor. ¿Y él estuvo en Venezuela? Él ha venido... ¿Tu novio vino? Pero yo no... Bueno, nos conocemos así por... Por internet. Por internet. Muy bien. Qué lindo. Mucho amor, ¿cierto? Qué lindo. La historia, como siempre, no tiene ningún sentido. Tiene un novio que ella no conoce. Está yendo a un país de África donde nunca estuvo, no tiene un contacto. Pero, en fin, para nosotros esto es muy claro, sí. Bueno, ahí está tu maleta. Esta es tuya, ¿no? Ajá. Tu nombre en tu maleta. ¿Tú la empacaste? No, me la empacaron. ¿Te la empacaron? ¿Podrías decirme lo que hay ahí dentro? Una toalla. ¿Una toalla? ¿Algo de ropa? Una toalla, ropa, ¿qué más? Eh, unos bombones. ¿Bombones? ¿Los llevas para hacerle un regalo para Luis? Sí, es un regalo. Abre tu equipaje. A ver, una manta. Porque hace frío, ¿no? Sí, claro. Y aquí los bombones. ¿Cómo está? Ajá, está cerrado nuevamente por aquí abajo, ¿lo ves? Ajá, está pegado. Ajá. ¿Y mal pegado? Mal pegado. En el paquete del producto notamos que hay ranuras que muestran que fue abierto y sellado otra vez. Y tiene otro peso. Mira. Te pregunto porque aquí esto dice un kilogramo, ¿sí? Si lo peso aquí, dice que hay un kilo y medio. ¿Un kilo y medio? Sí, ¿lo ves? ¿Qué pasa? ¿Ves? Un kilo y medio. Sí. Y aquí dice que hay un kilo. Ninguna empresa sería tan bondadosa de ofrecer medio kilo, 50% más de producto de forma gratuita sin controlar el peso. ¿Y lo ves? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo compraste? ¿O alguien te lo regaló? ¿Qué es? No, yo solo lo... Lo compré en el centro. ¿Ah, lo compraste así en el centro? Sí. Y entonces vimos que la forma de los bombones era diferente de lo normal. La forma también, ¿no? ¿Chocolate? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es? Ni idea. ¿No sabes? No tienes ni idea. Otro más. Y aquí hay otro. Esto es droga. Mira, solo huele. Es cocaína. Bien, vamos a hacer una prueba. Si se pone azul... ¿Ves? Azul. Es cocaína. Clorhidrato de cocaína. Ahora, señorita, a partir de ahora, está arrestada por la aduana de Brasil. Por tráfico internacional de estupefacientes. Me llamo Anderson, agente de la aduana de Brasil. Y es tu derecho permanecer callada y puedes hacer una llamada a quien quieras. Pero, desde ahora, con esta prueba, estás arrestado. Ven a la comisaría con nosotros, por favor. Les contaré lo que pasó. Es un pasajero que fue a Portugal y no lo dejaron pasar. Pero allá no estaban inspeccionando el equipaje de los pasajeros. Lo raro es que no lo detuvieron. En el sistema no teníamos su fotografía. Y temí que pasara directamente por nuestro sistema de verificación. Y aún así logró pasar. El personal de la compañía aérea le dijo que su equipaje estaba aquí y escapó. Es azul. Sí, azul y muy fuerte. Es cocaína, ¿sí? Entonces está confirmado. Por la coloración, parece ser un producto bastante puro, de pureza. Me atrevería a decir que es más del 80%. Hay 3 kilos con 724 gramos. Tal vez con estos 3 kilos y 700 gramos, ellos pueden hacer, como producto final, cuatro veces más este peso. Así que serían unos 15 kilos de cocaína en las calles. Estamos hablando de alrededor de 600 mil dólares al final del proceso total, con esto que tenemos aquí. Ahora vamos a recoger este producto y llevarlo a la policía federal. Lo presentaremos allá y ellos van a abrir una investigación contra este pasajero que intentó entrar a Portugal con esta cocaína. Es el sujeto. ¿Habrá venido a buscar la maleta? El de la maleta. Para nuestra sorpresa, el pasajero que se había escapado regresó para poder recuperar su maleta, intentando recuperar la droga que había tratado de llevar a Portugal. Lo que pasó fue que tuvimos que abrir su maleta e identificamos que en su maleta había tres sobres de cocaína. Eran tres sobres. Eran casi cuatro kilos de cocaína. ¿Tenía idea de eso, no? Hay tres kilos 724 gramos. Es cocaína, ¿sí? Cuando le comunicamos que el equipaje estaba en ingresos federales, obviamente no apareció por aquí. Es el sujeto. ¿Habrá venido a buscar la maleta? Es el de la maleta. Habla Víctor de Aduana. ¿Qué tal? Esta mañana tuvimos una situación con una maleta que tenía droga de una persona que trató de entrar a Europa. No lo logró y volvió. Lo detuvimos en la salida, retuvimos el equipaje y ahora el sujeto volvió para recuperar su equipaje. Sí, está aquí. Bien, perfecto. Los espero aquí. Gracias, saludos. Me llamó la atención justo eso, que un pasajero viniera a buscar una maleta que ya estaba en nuestro poder y que había sido separada para inspeccionar y no se presentó en el momento en que separamos el equipaje. Es muy poco común que un pasajero con esas características vuelva y trate de recuperar su equipaje. Entonces salí y me llamaron por teléfono diciendo que localizaron mi equipaje y que estaba en la aduana. Lo que sucedió es que tuvimos que abrir su maleta. Lo hicimos en presencia de dos empleados de la compañía aérea e identificamos que en su maleta había tres sobres de cocaína. Y es por eso, porque tiene su etiqueta y ha venido a buscarla, que en este momento está siendo arrestado. Siéntese por aquí. Voy a llamar a la policía para que lo busque. Está bien. Víctor, creo que volvió por orden del dueño de la maleta. Así es. El dueño puede estar allá afuera. No sé si la droga puede estar afuera o en el hotel. Hay una serie de cosas que tenemos que verificar con la policía federal. Es mejor que hables. Si sabes algo, es mejor que lo digas ahora. Es mejor que hables ahora. Porque cuanto más colabores con toda esta situación, mejor será para ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video